muy buenas a todos guardianes yo soy andro y como veis tenemos recompensa doble de crisol o sea que a farmear armas a casco porro que os van a dar armas y armaduras bueno hoy estamos aquí para ver el deseo de riven número 5 para explicarlo para que sea lo más fácil para vosotros para que lo hagáis lo más fácil posible porque hay dos formas de hacerlo una bueno lo primero que tenemos que hacer como siempre ya la clm coger a hablar con marasoft y cogerle ese contrato y nos dice que o matamos jefes poseídos o matamos a power que es un jefe sucesor de la rúspice que se encuentra en ciudad onírica exactamente se encuentra en rea silvia en la zona donde está rea silvia y para eso bueno pues lo que tenemos que hacer es hacer viaje rápido a ciudad onírica hasta hasta el único respawn que hay porque es el único que hay y luego dirigirnos allí a rea silvia como siempre voy a dejar la forma más rápida de hacerlo porque ya os digo hay dos formas también os dejo aquí el botón para suscribiros darle like activar la campanita compartirlo me ayuda un montón ya que esta información llegue a más guardianes también tenéis el botón para uniros al canal con ventajas exclusivas para vosotros bueno ya en esta zona que es lo que tenemos bueno pues ya he visto que lo primero nos vamos a enfrentar a enemigos y porque os enseño este trozo porque a matar a jefes poseídos precisamente son como ese que más mataba ahí y aquí tenéis la prueba al matar a uno de esos un 2% y es que esta es la forma más fácil de hacerlo he estado farmeando el bueno a ver si salía ese jefe porque veis ese acólito que tiene una barrita amarilla partida bueno pues ese precisamente el que os cuenta para ese porcentaje y aquí cuando los enemigos se enfrentan entre sí es cuando salen un montón lo primero que tenéis que hacer es matar muy rápido para que salgan lo antes posible esos poseídos voraces que son los que os cuentan para ese porcentaje y en dos veces que hagáis este evento bueno cuando los enemigos se enfrentan entre sí y estáis matando bichitos con dos veces que lo hagáis lo tenéis ya ese 100% porque os digo que he estado esperando a que salga ese jefe más de dos horas y en escuadra buscando con diferentes guardianes tres personas buscando en ese aquí bueno en esta zona a ver si salía este poseído como veis bueno pues ya me lo da y entonces ya tendríamos que ir a hablar con marasot yo digo esta es la forma más rápida de hacerla los sectores perdidos el jefe de los sectores perdidos no os cuenta también os lo digo si acaso cuando esté en rotación en leyenda o maestro pues seguramente sí pero ahora mismo es normal no os cuenta bueno y hacemos ya pues lo terminamos y cogemos la pezuña de riven pues para coger la recompensa que nosotros queramos habéis visto que bueno ya es más facilito como se mata ese jefe bueno pues deambulando por esa zona por ahí por donde está en rea silvia veréis que en lo alto de la super o aparece un sabotador deambula por la ciudad onírica el cartelito dura 10 segundos ojito al lado es que lo que pasa porque sale un bichito y sale por esa zona por esas círculos redondos que tenemos en esta en bueno pues en esta ubicación hay varios vale aquí tenéis cuatro ubicaciones posibles y luego cuando lo matéis soltará una bolita y soltará un charco morado que puede salir ahí o en esa zona bien ese charquito morado sirve para poder potenciar esa bolita es el mini jefe que os digo el saboteador arúspice y cuando lo matáis suelta esta bolita como digo bueno pues puede aparecer en varias zonas y hay tres tipos diferentes de enemigos está o el caído poseído o el cabal que veis por ahí o bien un minotauro vex poseído bueno pues una vez que lo matáis como he dicho coge esa bolita esa bolita por cierto os da su presión no podéis saltar de forma normal entonces veis ahí os deja caer esa bolita y ahora cuando tengamos la su presión os lo pone ahí en lo alto de la súper veis agotamiento bien podéis hacer el golpe para avanzar un poquito más no es que sea mucho pero bueno un poquito más y con eso pues podéis llegar hasta la ubicación como digo tenéis dos charquitos donde cargar esa bola nosotros nos vamos a ir aunque esté un poquito más lejos pero es el que está más seguro porque el otro hay que saltar y si saltáis con ese agotamiento pues posiblemente sea que no llegue ahí y bueno pues desaprovechéis esa bolita porque os digo que tarda muchísimo este jefe en salir cuando digo muchísimo digo muchísimo más de dos horas hemos estado en una escuadra de tres buscándolo en diferentes ubicaciones nos hemos dispersado y hemos estado buscando por libre y no sale es una auténtica tomadura de pelo el poco drop que tiene ese jefe bueno cuando tenemos la bolita cargada donde tenemos que irnos bueno pues estoy enseñando el camino para que veáis donde tenemos que depositarla aquí si podéis hacer bueno pues el gancho de la atadura lo tenéis disponible o sea todos los beneficios de movimiento con la bolita cargada si está disponible si lo podéis utilizar y tenemos que saltar por esta islita estilo japonés que hay hasta una estatua que ahí está ahí al fondo ahí la veis arriba y como digo podéis utilizar el gancho pues eso es lo que hacemos y metemos esa bolita ahí en su sitio para que nos dé un cofre normal y corriente nada del otro mundo que está aquí pero para que llame a ese jefe al paul sucesor al úspice viene a recoger bueno pues eso es lo que viene ese bichito que tenemos ahí delante de ese oro con el escudo de inmunidad como se le quita bueno pues lo mismo aparecen esos caballeros arúspices o esas magas que son todos los que veis por ahí los vamos los mini jefes de barra amarilla que aparecen por ahí sueltan esa bolita y que es lo que tenemos que hacer pues carga esa bolita en el mismo pozo que hemos hecho antes y tirársela al ogro cuantas bolitas hacen falta pues tres o hacen falta tres bolitas para poder quitarle ese escudo a ese ogro como veis la maga aquí también nos suelta otra bolita y hacemos la misma operación tenéis que tener cuidado y con esa bolita os pega el puñetazo en el suelo ese ogro y os puede tirar de la plataforma me ha pasado también o sea que os quito con eso hacemos lo mismo cargamos esa bolita se la tiramos al ogro y por aquí veis que hay un montón de bichitos de barra roja de barra amarilla y de barra naranja los que sueltan la bolita son los de barra amarilla los de barra roja y naranja no la sueltan son los de barra amarilla los que la sueltan y para esto tiene un tiempo para hacer todo esto qué es lo que pasa y como si te pasa como a mí que encima los enemigos se enfrentaban entre sí o vas a tener un montón de peña por ahí por medio y al final pues me pulieron porque no iba con las armas adecuadas para hacer este encuentro bueno pero también me sirve para que veáis que la bolita se queda ahí no desaparece entonces se queda ahí flotando o se cae en el suelo lo único malo es que si se cae en una zona donde puede rodar tened cuidado que la gravedad se lleva la bolita y la tira abajo pero por lo demás no hay ningún problema cogemos la bolita hacemos lo mismo la cargamos en el charco y se la tiramos al ogro este encuentro para poder hacerlo lo puede hacer solo lo puede hacer en escuadra hombre si lo hace en escuadra pues mucho mejor por supuesto lo puede hacer solo pues sí también con las armas adecuadas no tienen ningún problema tiene un tiempo para poder hacer para poder matar a ese ogro o sea que si tenéis que tener cuidadito y os aconsejo que os pongáis pues armas a larga distancia por ejemplo la lanza polar y va muy bien porque tiene esa calcinación tiene esas explosiones que hace lanza polar y con los golpes de precisión no tienes que recargar va muy bien esa arma y la fechoría también va muy bien o sea son armas que hacen mucho daño a estos bichitos yo en este caso pues no llevaba la arma adecuada porque si os dais cuenta pues no iba preparado para este encuentro me lo encontré casi de sopetón porque como ya hice la otra opción que era más fácil mucho más factible bueno pues entonces nada estaba por aquí grabando pues más que nada para enseñaros cómo es para ver si podía sacar a este jefe para que lo viese y la verdad es que bueno se hace bien no es difícil pero ya lo digo es mucho más fácil el matar a esos enemigos cuando están enfrentados entre ellos matarlos rápidos para que salgan los más poderosos lo antes posible porque también es un evento que va por tiempo y cuando tenéis eso pues nada lo que tenéis que hacer es matar al ogro ya os digo no iba con la equipación más correcta en este caso pero bueno oye que también se puede matar para que veáis que hay muchas armas que funcionan aunque no son la meta pues oye también sirve claro que sí y nada más sería nada más que matarlo y ya os daría el contrato por completado y bueno por lo mismo y a ciudad y a clm para hablar con marasov cobrar vuestra recompensa y tener la pezuñica de riven para poder coger ese deseo y nada más guardianes yo ya sólo me queda dejar el botón para suscribiros darle like activar la campanita compartirlo me ayuda un montón es totalmente gratuito y también tenéis disponibles los bueno pues las suscripciones o los miembros del canal que hoy tienen ventajas adicionales y nada más oye como siempre muchas gracias y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo como siempre hasta luego y